Buenas noches, bienvenidos una semana más a vuestro Zacatrus Lúdico. Seguro que más de una ocasión habéis tenido el problema de quiero regalarle un juego a alguien, pero no sé muy bien qué le va a gustar, qué no. Es verdad que podéis visitarnos en nuestras tiendas y nuestros compañeros os ayudarán y os aconsejarán encantados, pero a veces aún así no tenemos claro qué regalar a los demás. Bueno, pues tendremos disponible en nada nuestra Tarjezaca, una tarjeta regalo, clásica tarjeta regalo, con la que siempre acertaréis. Podéis usarla para regalársela a alguien y que acierte con el juego que quiere o incluso para haceros un autorregalo. Suscribíos a nuestra newsletter si queréis más información sobre esta nueva Tarjezaca que en nada, repito, tenemos disponible. Respecto al programa de hoy, pues como siempre os cuento un poco el resumen de las cosas vistas esta semana, algunas peculiares, veremos los kilómetro cero que se marchan y por supuesto las novedades, que ahora ya sabéis que estamos en temporada baja, pero todavía hay unas cuantas. Sin más ya, arrancamos. Pues aquí tenemos lo probado esta semana, casi todo grande, empieza por los tres más pequeños. Estelar, un juego para dos jugadores, un juego estratégico para dos jugadores que la verdad es que es muy chulo porque tiene unas mecánicas muy particulares. Hay que jugar dos cartas en cada turno, pero una carta condicionará la otra, una en nuestro catálogo, otra en nuestro archivo. Tiene un arte precioso, es un juego bonito, bonito, ideal para dos, de hecho solo es para dos. Me parece un juego a tener en cuenta que creo que ha pasado así un poco desapercibido y está muy bien, está bastante tematizado, pero está muy bien para estos juegos que busca la gente de dos jugadores, un juego para dos, estilo patchwork y esto. Pues este va muy bien y además es más contenido en tamaño. Me ha parecido un muy buen juego este que nos hará pensar un montón, parece mentira que solo jugando dos cartas en cada turno tengamos que estrujarnos tantísimo el coco. Marea alta, este juego es un tanto curioso porque es un juego como de apuestas, de pujas por cartas y tiene un pequeño hándicap de que a veces no es sencillo, sobre todo en las primeras partidas, ver qué carta jugar para llevarme cuál o qué me interesa más si llevarme una carta baja, si no llevarme ninguna. Pero es un juego también peculiar, igual que estelar, tiene unas normas no muy frecuentes, unas mecánicas curiosas, innovadoras un poco y me ha parecido bastante interesante. Eso sí, empieza en tres, tiene un abanico de tres, así que hay que empezar un abanico de tres a cinco y empieza en tres que a veces puede ser un pequeño hándicap. Probadlo porque el juego funciona bastante bien, este marea alta, pero necesita un par de partidas, no porque sea complejo, sino para pillar bien qué carta tengo que apostar para obtener lo que más me interesa. Y el último pequeñito, este lama rock and roll, básicamente es una versión de lama con dados donde tendremos que deshacernos de las cartas y puntuaremos por las cartas únicas, digamos, no repetidas. Es muy parecido, si os gusta lama este os gustará también, va de dos a seis jugadores, se lo podéis sacar a todo el mundo y para mí su único problema es que es demasiado pequeño, es decir, tiene cartas tamaño hobbit, me hubiera gustado cartas más grandes, simplemente por comodidad, porque realmente las cartas básicamente es un número, sin más, pero ya sabéis que no soy muy fan yo de las cartas pequeñas. Pero bueno, un buen juego de estos para sacar a todo el mundo, para tener en el armario en cualquier momento, lama rock and roll por el tema de los dados. Y debajo los más grandes, empieza por aquí Saqueadores de Stadia, un juego que ha llegado ya agotado, a ver si lo reditan pronto, es una especie de versión de Saqueadores del Mar del Norte, pero cambiando un poco la temática en Stadia, pero básicamente el juego funciona igual, poniendo un mipel y haciendo una acción y retirando otro y haciendo una acción. Una gestión de recursos interesantes, muy sencilla en reglas, pero muy muy profunda, muy sesuda, habrá que pensar muy bien qué hacer en cada caso, unas cuantas aldeas que saquear y al final un juego que si os gusta Saqueadores, este os gustará, si no lo conocíais, pues podéis probar con este porque va bien, pero al final son juegos hermanos y funcionan igual de bien y se agotan, porque Saqueadores del Mar del Norte igual, se agotan por algo, son juegos con buena calidad y que si os diría que le podéis sacar a todo el mundo, porque aunque tiene un pelín de profundidad en cuanto a reglas, muy poquito, es fácil de entender. Eso sí, luego es muy profundo en cuanto a darle vueltas al coco para optimizar la estrategia, pero me parece que sí se le puede sacar a todo el mundo. Y también ha agotado el Muro de Adriano, un juego que cambia un poquito, tiene un aire, parece de la misma línea, cambia un poquito y tiene su mayor peculiaridad es que el tablero son hojas de papel, como las de Roland Wright, para poder ir tachando, marcando recursos en las propias hojas. Bueno, no está mal la opción, me hubiera gustado más que los blocks fuesen de dos lados, la hoja de dos lados, quiero decir, que se pudiese utilizar para dos partidas cada hoja, aunque es bastante grueso el block de cada uno de los dos blocks, porque hay dos, y del resto pues otro juego que también, que este sí que diría que no se lo podéis sacar a todo el mundo, todo el mundo, creo que está un pasito más allí de saqueadores de este sitio, un pasito más complejo quizás, pero también funciona bastante bien y que también se ha agotado por algo. A ver si los dos se reeditan en breve para poder tenerlos disponibles, aunque tendréis por lo menos estos dos kilómetros ceros que tenemos aquí. Luego tenemos Brew, un juego curioso, bonito, me ha parecido bonito, donde tendremos que saber colocar los dados que vamos lanzando para hacer reacciones, para tener distintos recursos que luego podremos usar. Un juego muy bonito, muy chulo, fácilmente sacable a mesa, hay que pararse un poquito a explicarlo, pero creo que se lo podéis sacar también a todo el mundo y que realmente nos deja una buena sensación de boca. Estos juegos que he visto desde fuera, dices, bueno, uno más, pero cuando lo pruebas, pues tiene su gracia este brío. Harry Potter, la Copa de las Casas, otro juego de la franquicia de Harry Potter, en este caso estamos ante un juego que nos lleva a la competición de las copas con una colocación de trabajadores. Tendremos tres alumnos, cada jugador de cada casa, y tendremos que colocarlos en distintas acciones para obtener recursos y luego ir ganando puntos en esta competición de la Copa de las Casas. Un juego extremadamente bonito en componentes, un poco más feo el tablero, de hecho me ha parecido bastante feo el tablero, bastante soso, pero que luego mecánicamente funciona muy bien. Es verdad que es un juego familiar, que podéis jugar con todo el mundo, empieza desde aquí en 11 años, pero vaya, que se puede jugar con chavales sin problema. Es bastante divertido, si os gusta Harry Potter, además os sentiréis ahí bien ambientados, digamos, y bueno, realmente un juego de eso, de colocación, gestión de trabajadores y gestión de recursos, que funciona bien, con partidas larguillas, pasan de una hora, y muy bien ambientado, como digo. Buenos materiales, se lo podéis sacar, repito, a todo el mundo, y me parece buena opción dentro del mundo de Harry Potter este juego de la Copa de las Casas, que podría ser un clásico euro, si no tuviese la temática de Harry Potter, sería el clásico euro, al que estamos acostumbrados, pues yo que sé, de granjas y cosas parecidas, pero que le ha sentado bastante bien la adaptación. Adel, otro juego particular, esta semana tenemos juegos particulares aquí en cuanto a mecánicas, Adel o A-D-E-L-E, es otro parecido, un juego que sobre todo carga en su ambientación, estamos en una nave, tenemos un problema, hay que pelear contra la inteligencia artificial, y es un juego asimétrico. Un jugador será la inteligencia artificial, aquí no hay roles ocultos, sabemos quién es, controlará a Adel, tiene que cargarse a todos los humanos, y los otros son humanos, tendrán que cumplir una de dos misiones posibles, una es desconectar a Adel, la otra es escapar. Para ello tendrán una serie de handicaps, de problemas, de incidencias que Adel irá metiendo, y tendrán que saber gestionar los recursos, localizar los que hay, intentar comunicarse en la medida de lo posible cuando estén juntos para localizar distintos objetos para cumplir las misiones, y al final es un pick and deliver casi, pero con una tematización muy fuerte. Me parece un buen juego, a mí no me gustan mucho los asimétricos, ya lo sabéis, pero me parece un buen juego, si queréis un juego de este estilo donde uno va contra todos, creo que es también bastante original en cuanto a su planteamiento, en cuanto a su mecánica, no creo que se le pueda sacar a todo el mundo, porque tiene cierta complejidad en el turno, que luego se pilla rápido, pero de primeras puede asustar un poco, son como muchas cosas, y al final puedes ir descubriendo objetos, llevándolos, y cumpliendo misiones antes de que se acabe el tiempo, por la parte del jugador de Adel, intentar o que se acabe el tiempo, o matar a algún tripulante, que entonces se acabará la partida ya del Canadá. Y el último, Tajuto, este juego de inicia, que ha pasado un poquito desapercibido también, de ir construyendo unas pagodas. El juego es muy bonito, muy sencillo de entender, es también un clásico juego de gestión de acciones, tendremos tres losetas, que podremos hacer distintas acciones, algunas nos costarán, y también podremos comprar losetas nuevas que nos dan más acciones. Pero la clave de este Tajuto es saber cuándo construir pagodas, cuándo hacer ofrendas en las pagodas, para obtener más puntos, porque la clave son los puntos. Iremos intentando construir lo que podamos, ofrendar lo que podamos, ir subiendo en puntos, para que cuando se construya la cuarta pagoda, podamos ser los que más puntos tenemos. Una serie de objetivos que reclamar, que van al final de la partida, y un juego para todos los públicos, muy bonito, muy visual, y que realmente creo que está bien, me merece la pena probarlo, porque inicia nunca decepciona, o casi nunca, y con este Tajuto lo ha hecho bastante bien, pese a que su temática, por ejemplo, ya sabéis que a mí no me llama mucho la temática oriental, pero aquí tampoco afecta en exceso, y es, como digo, muy muy bonito, y también sencillito. Pues nada, esto es lo que hemos tenido esta semana, y visto todos estos, que son, ya os digo, un tanto peculiares, Estelar tiene unas mecánicas peculiares, María Alta también, Briut también, hasta cierto punto, Adel, en fin, todo es recomendable al menos para que lo probéis, porque no va nada mal. Pues nada, visto esto, vamos a ver que se marcha. Pues ahí en los kilómetros cero que se marchan esta semana, tenemos dos expansiones de Dominion, las dos que hay de segunda edición, Dominion Intriga, recordad que ya no es un juego independiente, es una expansión, y Dominion Renacimiento. The King is Dead, Bonfire, la expansión Árboles y Criaturas, Gloomhaven, la expansión Círculos Olvidados, y Hogwarts Battle, la expansión Encantamientos y Pociones, y creo que ya no hay más expansiones, diría, si hay alguna más aquí, pero bueno, ahora vamos. Los tres juegos en carterita que veíamos hace poco, Cosmonaves, Estofado y Tusi Musi, las expansiones, Fantasmabilizados, Mente Vacuna, Ordered Witch, Tormenta Solar, 50 casos misteriosos de Sherlock, Patchware, edición San Valentín, esta expansión que decía que faltaba de Paris Eiffel, bueno, Tusi Musi también era una expansión, y por último, Blockbuster, este party de cine, todos estos juegos sellados, bueno, algunos no, en perfecto estado, uno de cada, espero que el lunes, si no el martes por la mañana deberían estar, ya sabéis, si queréis alguno, pues apuraos, que solo hay uno. Y visto esto, vamos a ver qué llega. Bueno, pues esta semana es un poco rara, porque solo tengo cuatro novedades, deberían ser seis, me faltan las dos de maldito games de esta semana, Sabana Park y el nuevo juego de Terraforming Mars, de la saga de Terraforming Mars, que no es una expansión, se llama Expedicionares, no he podido agenciármelos esta semana debido a la alta demanda, pero espero la semana que viene casi seguro sí que os podré enseñar cómo son, y si me da tiempo agenciarme algunos durante la semana, pues habrá vídeo de conociendo, si no, no os preocupéis, los veremos seguro la semana próxima. Los cuatro que sí tengo aquí, por un lado Star Wars Palacio de Java, este juego es una nueva versión de Love Letter, como el guantelete del infinito que nos lleva a Marvel, este nos lleva pues a Star Wars, a Tatooine, al Palacio de Java al Hat, y un juego como veis que viene así en la bolsita típica de estos, ahora lo abrimos, dice 20 minutos, de 2 a 6 jugadores, 10 años o más, un juego de Star Wars, que se me abre. ¿Qué más tenemos por aquí? Candy Lab, un juego que nos lleva a construir caramelos, o más bien a empaquetar caramelos, un juego que nos trae a Rakis, 8 años o más, de 2 a 4 jugadores, 15 minutos, y que puede salir mal con juegos con caramelos, eso siempre es bueno. Bumblebee, que siempre tiene mucho hype con sus juegos, nos trae con un poquito de retraso este Mob, la Gran Manzana, un juego para 2 jugadores, dice aquí, de 35 a 40 minutos y 14 años o más, que nos lleva a que nuestra familia controle precisamente la Gran Manzana, y a ver si somos capaces de hacernos con el poder. Y por último, el más grande, este Bullet, nos dice aquí un Shot'em Up de acción, un juego en el que encarnamos a unas heroínas que tendrán que enfrentarse a otras heroínas a base de tiros, potencia de fuego. Un juego que incluye, nos dice aquí, 4 modos de juego, en solitario, en modo ataque de puntuación, una batalla todos contra todos para 2 a 4 jugadores, y nos dice de 1 a 4 porque tiene ese modo solitario, y 15 minutos. No nos pone edad, pero dice fácil, ahí podéis ver a las heroínas, y veremos qué tal estos juegos Shot'em Up, que siempre llaman un poquito la atención. Y listo, estas son las 4 novedades que tenemos esta semana, no viene mal que de vez en cuando haya una semanita un poco más tranquila, si queréis ver qué tiene en las cajas, lo vemos ahora. Y si no, como siempre, gracias por estar ahí, que tengáis muy muy buena semana, y nos vemos la semana que viene. abrimos este mob, la gran manzana, y dentro, vamos a echar un poco por aquí, tenemos un reglamento, que parece sencillo, unos tableros, que tienen, no sé si se aprecia, tienen brillo, pues uno, y este, que es un tablero de 3 alas, ahí se ve, muy 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 chulo, un hueco para guardar, una cuna para guardarlo todo, dos dados que irán aquí de 6 caras, unas fichas de póker, así como de dos colores, como de madera, o si parece madera, unos, unas cajas así como de suministros en plástico, y aquí tenemos pues más nipples, más madera, tenemos aquí unos con pinta de matón, así en marrón, aquí en pinta de grupo, tanto en verde como en marrón, y por último los matones en verde, para terminar todo lo que trae este juego. Abrimos este palacio de Java, de Java, Jabal Hat, y dentro tenemos pues la bolsita típica de todo este estilo de juegos para guardarlo, aquí el reglamento, que parece sencillo, las cartas, y las fichitas que tienen ahí el dibujo de Tatooine, y aquí se ven las cartas con número, ilustración, texto, para este juego basado en lo... Abrimos CandyLab, y dentro tenemos pues un reglamento, unas cartas que vamos a abrir, que vienen con un precinto de este extremadamente justo, pero bueno, y si no, que fácil, pero no nos vale, ahí se pueden ver los caramelos con sus trozos, las cartas de ayuda, y aquí tenemos pues deben ser los trozos de caramelo, que son la verdad muy chulos, de colores, ahí se ve, con valores, y bueno, la verdad es que tiene muy buen aspecto. Abrimos este bullet, un shot and up de acción, y dentro pues un reglamento, pues extensillo, una preparación, aquí tenemos cartón troquelado, que viene con plástico, vamos a abrirlo, y láminas con fichas de colores y valores distintos, unas cuadradas, y un tablerillo, aquí tenemos unos tableros también, a ver, ahí se puede ver, bolsa individual, y esto aparecen los personajes, ahí veis, y más tableros, unas bolsitas, una blanca, una, dos, tres, cuatro negras, y dos mazos de cartas, vamos a abrirlos, a ver que nos ofrecen, uff, estas cartas son de estas también difíciles de abrir, a ver si lo consigo, vamos a ver, ahí se pueden ver las cartas, algunas de ayuda, y otro mazo más, que también vamos a abrir, a ver si puedo, aquí está, bueno aquí está, he sido muy aventurado, ahí está, con más cartas, con más cartas, y ¡Gracias!